Muy buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, Miriam. Un gusto saludarte de nuevo encontrándonos en estos ambientes electorales. No, muchas gracias a usted por tomarnos la llamada. También es un gusto poder platicar. Porque además son temas importantes y esto también es interesante para mí para que la gente sepa de qué se trata. Y sobre todo, ¿para qué sirven, consejera, los consejos municipales y distritales y por qué es importante lanzar una convocatoria? Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por abrirnos el espacio al Instituto para poder difundir esta convocatoria. Comentarte que el proceso electoral ya dará inicio el próximo viernes 8 de septiembre. Será la sesión de inicio formal del proceso electoral y pues en el Instituto ya estamos en todos los trabajos preparatorios para este proceso. Como es el lanzamiento de esta convocatoria para integrar los consejos distritales y municipales, cuyo registro va a ser a partir del día de hoy, 4 de septiembre. Y cerraría hasta el 8 de octubre para todas las personas que estén interesadas. Ok, ¿cuántas personas se tendrían en estos consejos? ¿Cómo se integrarían y cuáles serían los requisitos también? Sí, bueno, los consejos, la integración de los consejos es de acuerdo a la población de cada uno de los municipios. Muy bien. Es decir, en los municipios mayores de 100 mil habitantes, que son los seis municipios más grandes, serían integrados por 10 integrantes. En los municipios mayores de 30 mil y mayores de 100 mil por 8 integrantes. Y en los municipios cuya población es menor de 30 mil serían 5 integrantes. Los consejos distritales se integrarán por 8 integrantes. Se instalan en los 72 municipios del Estado y los 21 distritos electorales, porque en las próximas elecciones estaremos eligiendo, renovando a los ayuntamientos y el Congreso local. Los requisitos de las personas interesadas en participar en estas elecciones son ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por la comisión de un delito doloroso, salvo que el antecedente penal hubiera escrito, no haber sido persona sancionada o condenada mediante resolución firme por violencia familiar o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, ser originario o originaria del distrito o municipio del que se trate, no haber sido registrado por alguna candidatura, ni haber desempeñado algún cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación, no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación, no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos, y no haberse desempeñado durante los cuatro años previos a la designación como titular de secretaría o dependencia del gobierno federal, estatal o municipal, y te comento que el registro para las personas que cumplan con esos requisitos será en línea a través de la página www.iesonora.org.mx diagonal consejos distritales y municipales, ahí podrán encontrar la convocatoria, todos los formatos que se les están solicitando y toda la información que puedan requerir. Ah, muy bien, entonces ahí están los requisitos, me parece muy interesante. Por ejemplo, si forman parte de algún partido político, ¿y qué pasaría? Si son simpatizantes, si son miembros, ¿ahí no podrían ser consejeros? Tendría que ser un cargo de dirección del partido político, para no ser considerados que cumplen con los requisitos legales. ¿Cuál es la principal encomienda de estos consejos municipales y distritales? ¿Cuál es la responsabilidad, además, que van a tener ya en este proceso? Sí, gracias, Miria. Todas las personas que sean designadas ayudan a organizar la elección en el ámbito municipal o estatal, junto con el Instituto Estatal Electoral. Son ellos quienes, además, su tarea más importante es realizar el cómputo de la elección correspondiente y entregar la constancia de mayoría y validez a la persona que quede electa en las próximas elecciones. También comentarte que esto es un empleo temporal, por lo que reciben una remuneración mensual por el mismo. Ah, ok, es un empleo temporal. ¿Sería hasta qué mes? ¿Hasta el otro año que ya acaben las elecciones, suponemos, no? Sí, el inicio, la designación, bueno, primero que nada hay que pasar las etapas, ¿no?, que sería el registro, presentarían un examen de conocimientos, después pasarían una etapa de valoración curricular y entrevistas que realizamos las y los consejeros, y estaríamos aprobando la designación de las personas que van a integrar los consejos el 9 de diciembre de este año. Ya más tardar, el 9 de enero de 2024, estarían tomando protesta las personas que queden designadas, y este empleo pues sería hasta después de la elección, el 2 de junio es la elección, posterior a eso se llevan a cabo los cómputos, y en caso de que haya alguna impugnación de alguna elección, ese consejo tendría que permanecer abierto para cualquier información que puedan solicitar los tribunales. Ah, ok, y como además es una labor muy importante y de mucha responsabilidad, suponemos que también se les capacita. Así es, desde el instituto también tienen todo preparado, la dirección ejecutiva de capacitación para darles toda la información, para capacitarlos, decirles cómo se llevan a cabo las sesiones, la información que tienen que estar mandando, las actas que deben de estar aprobando, todo, todo, son el órgano colegiado, son la autoridad electoral ellos en su municipio o distrito, y pues invitar a toda la ciudadanía justamente a unirse a ser parte de las elecciones, a organizar con nosotros las elecciones, porque no es lo mismo verlo desde afuera, que estar organizando la elección junto con nosotros. Exactamente, si una persona ya formó parte de algún consejo municipal o distrital en la pasada elección, ¿puede volver entonces a participar en esta convocatoria? Por supuesto que sí, de hecho nos sirve también mucho cuando ya traen experiencia, porque traen mucho que aportar también y ya conocen la carga de trabajo que se les exigen. Claro, es mucho trabajo, es muy intenso, pero es importante también lo que comentaba, que es un empleo temporal, que se recibe una remuneración económica, y eso también creo que también es una motivante adicional para la gente que nos escucha. Así es, y también quiero, es importante también mencionarte que te comentaba que el registro es en línea, pero también de un análisis que hace el instituto, hay 23 municipios que tienen una conectividad limitada o nula a internet, y en el caso de estos 23 municipios, el instituto aplica, bueno, se realiza el registro de forma presencial, y también se aplica el examen de forma presencial. Todas las etapas de estos municipios son realizadas de forma presencial. Si me permites, te voy a mencionar. Claro que sí. Los municipios. Adelante. Apil, Bacadehuachi, Bacanora, Bacerac, Bacuachi, Bavispe, Cucurpe, Divisaderos, Granados, Huachinera, Guasabas, Huepac, La Colorada, Nacorichico, Onavas, Opodepe, Oquitoa, Quiriego, San Javier, San Pedro de la Cueva, Tariq, Toyopa y Tubutama. Y te los menciono, pues, por el alcance, por toda la cobertura que tiene Radio Sonora, para en caso de que haya personas de estos municipios también interesadas, haya auxiliares en cada uno de estos municipios que ya cuentan con la documentación, y en caso de que requieran información, pues también te pueden comunicar aquí al instituto para nosotros pasarles el contacto de la persona auxiliar que está en cada uno de ellos. Sería el 6-6-22-59-49-00. Ok, 6-6-22-59... 49-00. 0-0, perfecto. Ahí por si alguien también nos pregunta, pues tener también este número por acá a la mano. Muy bien, maestra, algo más que usted quisiera agregar sobre esta convocatoria, ¿no?, que lanza Lía. No, pues insistirles en que se registren, en que participen, y que sean parte de las elecciones junto con nosotros. Estamos aquí a sus órdenes, para cualquier duda que les pueda ir surgiendo durante todo este procedimiento. A partir del día de hoy, inicia el registro, y hasta el 8 de octubre está abierto, entonces, pues para que se animen todas y todos a participar. Muy bien, pues ahí está la información, y le agradecemos a la maestra Linda Bridiana Calderón Montaño, consejera del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, nos haya brindado información sobre la convocatoria para la integración de los consejos municipales y distritales. Muchísimas gracias, maestra. Al contrario, muchas gracias de nuevo por el espacio y por el tiempo. Saludos. Gracias.